Noticia de Último Minuto. Este lunes un virus letal está convirtiendo a toda la población en zombis. Según testigos, los zombis tienen ojeras muy profundas, caminan muy lento y hacen sonidos horribles con sus bocas. Escuche usted mismo. Si se encuentra cara a cara con alguno de estos zombis, no se dirija a ellos. Tienen unos cambios de humor muy violentos, especialmente si no son zombis mañaneros. En caso de quedar atrapados con algún zombi, ofrézcale una taza de café. Si no tiene taza de café, ¡corra por su vida! Según informaciones, el virus es altamente contagioso, así que si usted siente sueño, cansancio o cero ganas de trabajar, puede que sea uno de los afectados. Y recuerden que... ¡Oh, no! ¡Al parecer te estás convirtiendo en un...! ¡Estamos completamente perdidos! ¡Ay, mi cama! 100.1 presenta a Zen y Leiva, Meg the Rockstar y Andrés Castillo en The Morning Beat Season 2, donde ninguna mañana es igual. ¡Hola, gente! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso está alto! ¡Oh, soy yo! ¡Hola! Esto es un poquito alto, pero es porque es lunes y hay que despertarse sí o sí. El guión, o sea, las notas de nosotros dicen agenda lunes. Es lunes, no es fácil. ¡Ese es mi cuadro! ¡Ah, dice Dash Meg! Sí, 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 no es fácil. No es fácil. Bienvenidos, señores. Es lunes. Es lunes. Y para que ustedes sepan que si yo ando en sudadera, pues las veces que yo veo, que no son pocas, en sudadera, en calizo, en cachuche, unos lentes de sol a esta hora y un yaque, significa que yo me desperté hace media hora o menos. O sea que ustedes tienen que llamar hoy y acelerarme. Jueguen con nosotros. Ayúdenme a despertarnos, por favor. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Somos nosotros los encargados de hacer eso con lentes? No se preocupen, chicos. No se asusten, no se asusten. Viene el café. Viene el café. Ya viene el café, así que tranquilos. Ah, verdad, verdad, verdad. Mientras tanto, déjenme informarles que para hoy tenemos, como siempre, juegos que se van a activar desde temprano, porque vamos a arrancar con Stop the Morning después de la pausa. Digo, después del Wake Up Song. Stop it right now. Claro, y sí participan y ganan. Entran en la tómbola para ganarse un PlayStation 4. Es un Nintendo. Tú no tienes el café ahí, tú tienes el café. Sí, 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 PlayStation y Nintendo. Como que, ¿qué? PlayStation 4, baby. Stop it right now. Stop it, I'll stop it right now. Stop it right now. Señores, también, como siempre, celebramos el Día Mundial y en el día de hoy vamos a celebrar el Día Mundial de disfrazar a tu mascota. Gracias. A mí me da pena cuando disfrazo. Yo tengo una pájara, yo tengo una... Por tres minutos chulos, con los zapaticos, que empiezan a caminar como una así guapa. Yo no sabía cómo caminar. Ajá, y después todo lo quito. Ay, Jesús, ay, Jesús. Señores, también, como todos los días, hoy tenemos Cash Money. Llamen al 809-289-0100. Tiren su número. No tengo la más mínima idea de dónde es rango. Cerca. Está cerrado, ¿verdad? Ah, ya, ok. Sí, cerca. Ya está cerrado. Show me the money. Te lo han visto a Jerry Maguire. Yeah. Ajá. Él no lo dice así, pero hemos visto la peli. Ok, gracias. No sé si yo lo digo como él lo dice, imagínate tú. Apagan las radios. Señores, y queremos saber algo bueno. Así que vayan a nuestro Instagram 101FM y en el posteo de Dime Algo Bueno, escriban eso chulo que les ha pasado recientemente. Así sea que se levantaron y se encontraron todos los semáforos en verde. Así de sencillo. Cualquier cosita que les haya sacado una sonrisa a ustedes, compártanla con nosotros que también nos va a hacer felices. Así mismo, señores. Ya estamos a mitad de mes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue el tiempo? Bueno. Por ejemplo. Es que la primera semana de enero no cuenta. Wow, that was crazy. Pero bueno, nada, yo creo que Andrés, aparte del café, necesita un wake up song. ¿Qué tú crees, Andrés? ¡Vamos arriba, baby! I love you guys. ¿Qué nos vamos a despertar today? Uh, vamos a poner a Shunky. Shunky, de Bruno Mars. Me encanta. Yo sé que no es como que la nueva nueva, pero me pone pila inmediatamente. Así que espero que haga ese mismo efecto contigo. Si no, prueba subiendo un poquito más el volumen de las radios. Dale, ponte a bailar. Music. She got to shake a little something, shake a little something. Ooh. Throwing that thing from left, right, side to side. She gotta have all money. She got all money. Oh, yeah. Shout out to the girls that pay, pay rent all time. ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenidos a Stephen Morning! ¡Hola, momento de jugar y ganarte un PlayStation 4! Uh, ¿y cómo, se preguntan ustedes? Es súper fácil llamando al 809-289-0100 y jugando en Stop the Morning, donde les vamos a dar cinco categorías y ustedes deben de responder en menos de cinco segundos cada categoría. Y bueno, las de hoy son... Serie de televisión, Love It. Love It. Actor o actriz, Love It. Love It. País. Love It. No, él no Love It. I don't know it. No. But you don't know it. Color y película, Love It. Love It. Love It. Love It, no es una categoría. Repetimos, serie de televisión, actor o actriz, país, color y película, mejor dicho. Así es, así que vamos a tomar la primera llamada. Él dice así, hello. Hello. Hey. ¿Qué tal? Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Wilkin. Wilkin. ¿Cómo estás, Wilkin? Bien, bien, bien. Qué bueno, qué bueno. All right, vamos a ver qué letra te... Toca. Toca. ¿Ruleta? La ruletilla. Wilkin quiere ganar. ¿Se tomó café hoy? Ayuda a Wilkin ahí. ¿Cuál? Ah, ok, la letra es la letra O. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuánto tiempo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh de Ozuna! El tiempo que no sale esa letra. De Ozuna. Es que iba a decir algo que está en la categoría. Ozuna. All right. Ok, arrancamos entonces. Wilkin, listo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Serie de televisión. Wilkin. Oprah. ¿Qué? Oprah Winfrey. Ajá. Ok. Sí, Oprah. Sí, sí, ¿verdad? Oprah. Sí. Dijo un hombre, pero... ¿Actor o actriz? Cinco, cuatro, tres, dos. Wilkin. ¡Me perdí! Tú puedes decir Oprah Winfrey. ¡Oh, my God! Tú puedes repetir eso, claro. ¡Me perdí! No te preocupes, Wilkin. Ay, Wilkin. Nada, pues para la próxima. Mientras tanto, tomamos otra llamadita inmediatamente. Hello. Hola. Uy. ¿Eh? ¿Se escucha? ¿Se escucha mal? Se escucha muy mal. ¿Hola? Baja el volumen de las radios. A ver si es eso. ¡Uy! ¿Se escucha? Se escucha mal. Ay, mi madre. Tienes que bajar el volumen de las radios. No está en un party. No, no. Se escucha como si fuera un party. Otra llamadita. Hello. Hello. Hola. ¿Con quién hablamos? Con Valeria. Valeria. Valeria, ¿cómo estás? Valeria, good morning. Vamos a ver qué letra te toca, Valeria. Vamos a dar vuelta a las letichas. Different game. Es que le hicimos como tres preguntas al mismo tiempo a la pobre Valeria. Sí, la conmigo. Valeria, aquí va tu letra. ¿Cuál es? ¿Ruleta? La letra L. La letra L de la Alandia. Oh, my God. All right. Aquí vamos con las categorías, ¿ok? Serie de TV. Serie. Sí, serie. Cinco. Otro. Tres. Ay, Dios mío. Dos. Oh, my God. Oh, my God. Bueno, no te preocupes, Valeria, que hay más oportunidades. Ok, última llamadita de hoy. Vamos a ver si alguien pasa por lo menos de la primera categoría. Bueno, de la segunda. Hello. Hey, Jonathan, de este lado. Hey, Jonathan, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Feliz lunes. Vamos a buscar tu letrita. A ver si tú tienes la suerte hoy, Jonathan. All right, all right, all right. Y tu letra. Ah, te salió una fácil. Vamos a ver. ¿Cómo? La letra A. Uh, la primera. Ah. Ah. Ok, pues vamos arriba, entonces, con serie de televisión. Apocalipsis. Ey. Ey, actor o actriz. Eh, Ashton Kutcher. Ok. Eso. Wow, ¿cuánto tiempo? País. País. Eh, Alemania. Alemania. Ay, ay, te voy a pegar tu orejita ahí. Y ese coach que tú tenías atrás. Color. ¿Color? Sí. Amarillo. Claro. Y película. Ay, Dios mío. Andrea. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Felicidades! Ahí tenemos tus datos ya, así que tienes tu turno adicional en la tómbola para ganarte ese PlayStation 4 de enero. Muchas felicidades. Pero cogemos los datos de él o de la persona que lo estaba ayudando. No, no. La persona que está ayudando también lo va a ayudar a jugar. Ah, exactamente. Es verdad. Qué chulo. Me alegro tanto que entró a la tómbola. Me encanta cuando entran a la tómbola. Muy bien. Señores, y sí, pueden tener sus compañantes al lado, escuchando y ayudándoles, dándoles sus orejitas. Lo que no me gusta es escuchar el teclado en el país. No, no, no. Eso sí es cheating. Lo otro no. Bueno, pues, hasta aquí stop the morning. Bueno, digamos, el teclado, aline, aline. Ok, ¿qué viene después de la fase? Bueno, es momento de enterarnos de noticias importantes con el Morning Beat Catch-Up. Muy bien, desde temprano. Muy bien, desde temprano. Con una semana, mira, con muchas cositas. O sea que no se muevan. Sí. Enero está pumping. Bueno. Más musiquita y, bueno, no se muevan. Más musiquita y, bueno, no se muevan. More. Y, bueno, no se muevan. ¡Suscríbete! 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 de lo que pasa en este mundo mundial. Y estos son los titulares. Y una vez arrancamos con Donald Trump. Acerca del divorcio de Jeff Bezos, Trump dijo, le deseo suerte. De inmediato agregó, será una belleza. El deseo de suerte de Trump llega pase a ser un asiduo crítico de Bezos. Durante el año pasado lo cuestionó por pagar pocos impuestos y por utilizar el servicio postal estadounidense como su chico de reparto. Y hasta anunció una investigación para determinar si la actividad de Amazon violaba las leyes del monopolio o antimonopolio. Creo que está celoso. Yo había pensado en eso, en verdad. Bueno, y siguiendo con Bezos, según el National Enquirer, la ruptura no fue tan amistosa como la cuenta del fundador de Amazon. La revista siguió al empresario y a su amante, Lauren Sanchez, durante cuatro meses en una investigación sin precedente para la publicación recolectaron datos en cinco estados y publicaron una serie de escandalosos mensajes que hicieron explotar a McKenzie Bezos y precipitaron el divorcio. ¡Ay, ay, ay! Y las cosas están ardiendo en Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reconoció a Juan Gaidó como presidente interino de Venezuela. Manifestó su apoyo, el de la comunidad internacional y del pueblo de Venezuela, ante la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Poco tiempo, luego de la organización del Estado americano, los reconociera como presidente Maduro, lo mandara a meter preso porque... YOLO. Ok. El servicio de inteligencia venezolano habría detenido al presidente cuando se dirigía a participar en un cabildo abierto del legislativo, informaron su esposa y otros parlamentarios. Las estrellas orientales brillarán en la final del torneo de béisbol invernal. Hoy, Toros y Escogido buscan el otro puesto en la final, pero hay chance de que haya un empate que obligue un juego extra mañana. Así que vamos a ver cómo queda esta novela. Y en noticias súper importantes, ya Kylie Jenner no tiene el récord de la foto con más likes en Instagram. ¡Uf! Súper importante. ¡Dios! Sino que lo tiene un huevo. ¡Yep! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Sí, Slane! ¿Oyeron bien? ¡Sí! ¡Un huevo! Unas personas abrieron una cuenta para romper el récord de Jenner y su foto con Stormy, su hija, y lo lograron. Porque cuando el internet quiere, se une detrás de causas importantes o algo así. Señores, ¿vamos a ser uno nosotros? ¿De qué lo vamos a hacer? ¿Vamos a hacerlo? No sé, de una lagartija o... No sé. Bueno, señores, eso fue todo por este The Morning Beat Catch-Up. Ya tienen temas de qué hablar hoy lunes con sus co-workers o con quien sea. Ah, sí, es en What's Comin'. ¡Oh! ¿Qué viene por ahí? Por ahí viene el Día Mundial de disfrazar a tu mascota. ¡Ay, hombre! ¡Ay, Jesús! ¡Me da pena! Pero son cute. Sí, son cute. Es por un día, no por nada. Bueno, por cinco minutos. Le tomo la foto y ya. Exactamente. Ok, ok. Ay, digo, qué incómodo. Esa es nuestra recomendación, por cinco minutos, ¿ok? Bueno, no se pierdan ustedes cómo se celebra este Día Mundial y quédense con nosotros porque sigue la buena música aquí en la 100.1 The Morning Beat. That's right. Wow, wow, wow. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Closer than my peeps you are to me, baby. Shorty, you're my angel. You're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, baby. Life is one big party when you're still young But who's gonna have your back when it's all done? It's all good when you're little, you're careful Can't be a fool, son. What about the long run? Now, looking back short to all who is I mentioned Say me not keeping her much attention She was there through my incarceration I wanna show the nation I wanna show the nation my appreciation Girl, you're my angel You're my darling angel Closer than my peeps you are to me, baby Shorty, you're my angel You're my darling angel Girl, you're my friend And I'm in need And I'm in need Hey, hey You're a queen and that's how you should be treated So you never get the loving that you needed Could have left for the calling and you heed it Begged and pleaded Mission completed And I said that I and I this the program Not the touch and the surround with your emotion But the feeling that I have for you is so strong Been together so long and this could never be wrong Girl, you're my angel You're my darling angel Closer than my peeps you are to me Baby Shorty, you're my angel You're my darling angel Girl, you're my friend When I'm in need Hey, hey Turn inside of my baby Say, let me see if y'all You must be sent from up above And you appear to me so tender Say, girl, I surrender Thanks for givin' me your love Girl, it's right on my behavior Well, you are my angel You must be sent from up above And you appear to me so tender Well, girl, I surrender Say, girl, I surrender Say, thanks for givin' me your love Now that is one big party when you're still young And who's gonna have your back when it's all done? It's all good It's all good when you literally have pure fun It's all good when you literally have pure fun Don't be a fool son What about the long run? Yeah Lookin' back, I tell you Always a mention Say, me not givin' her much attention She was there to my incarceration I wanna show the nation My appreciation Girl, you're my angel You're my darling angel Closer than my peace Closer than my peace You are to me Baby Shorty, you're my angel You're my darling angel Girl, you're my friend When I'm in need Baby Girl, you're my angel You're my darling angel Closer than my peace You are to me Baby Shorty, you're my angel You're my darling angel Girl, you're my friend And I'm in need Lady Santo Domingos En Music Station 100.1 I've been feeling kinda cooped up Cooped up I'm trying to get some fresh air Hey, well, you got the roof off Roof off You know it never rains here Hey, you ain't got a flash When you're taking your picture You ain't got to draw no extra attention Paparazzi wanna shoot ya Shoot ya Time for less out here I've been in my bag anyway Tryna throw a bag in the safe You get tortured, raising the bass Baby Mallow wants something to need Time for less out here Do what I gotta do bruh Do bruh Get up in my rear view mirror I can't be Flying, running, round that open strip I need things My windows, I need things My windows, I need things I need things With the bag in my way I need things With the D飯 I need things I need things My windows, I need things And I know where you're going And it's no good for me I hope you're so good, but then I need things I need things I need things I need things My windows, I've got way too much ¡Suscríbete! 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 Hoy es el día mundial de disfrazar a tu mascota. ¡Yay! Un día en el que pueden disfrutar a Jesús disfrazándola y dándole más atención de lo que normalmente le das. Es una oportunidad para que tu mascota se vuelva algo más. Quizás tu perro quiere ser un chihuahua tiburón o un perro superhero. O quizás, si tienes más de uno, puedes disfrazarlos como Cardi B y Nicki Minaj. Y bueno, zapatos voladores incluidos. ¡Suscríbete! Ok. Este día es una oportunidad de desatar a la diva interior de tu mascota y para sorprender a tus amigos a través de las redes sociales. Ok. Es verdad que la mayoría de los animales odia disfrazarse y no deberías forzarlos si no quieren. De hecho, probablemente no tengan la menor idea de qué les estás haciendo. Pero si tu mascota se deja llevar y es amigable, puedes encontrar un disfraz perfecto para ellos. Es una obligación el día de hoy. Bueno, pero primero lo primero. Elegir el disfraz. ¿Cómo ves a tu mascota? ¿Como un pirata? ¿Como Michael Jackson? ¿Como un astronauta? ¿O quizás como el presidente de los Estados Unidos? Señor presidente, necesitamos que firme el discreto para que todas las personas recojan la caquita de sus mascotas cuando las sacan a pasear. ¿Está de acuerdo? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con que quiero olerlas primero? Ok. Entendido, señor. Se hará como usted diga. Ahora, por favor, deje de lamerme. Disfrazar a tu mascota puede tener grandes beneficios. De hecho, muchas mascotas se han vuelto famosas en el Internet, convirtiéndose en memes y personalidades importantes. Por ejemplo, tenemos el meme del perro abogado. Un perro disfrazado que te da consejos legales. ¿Cómo? O también tenemos el meme del gato corporativo. Un gato con una increíble pasión por los negocios y las transacciones de bolas de pelo. Eso sí, antes de vestir a sus mascotas, recuerden hacerlo con un traje cómodo, por favor. Deben descartar todos los disfraces que afecten su movilidad o su respiración. Oh my God, ¿tú te imaginas? ¡Qué tragedia! Lo importante es la seguridad. No quisieras que pasara un evento muy trágico, ¿ok? Eso fue todo por este Día Mundial. Recuerden hacer muchas fotos de sus mascostas. ¿Mascostas? ¿Qué es lo que tampoco es? Todo el gobierno es para que estío. Muy discretos. El café vino con ese... Envíen esas fotos a todo el mundo para hacer que este día esté lleno de... ¡Aww! ¡De aww! Señores, disculpen, es lunes, no es fácil. Hay veces que uno se le traba la lengua. Mi lengua está durmiendo. Cuando regresemos, tenemos... ¡Tesnemos! ¡Tesnemos las próximas oportunidades para que ustedes entren a las tómbolas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ganen! Yo me imagino a gente riendo sin el carro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué risa! ¿Qué es lo que se puede ganar, Meg? ¡Oh! ¡Un PlayStation 4! Ya estoy actualizada, señores. Ya estoy actualizada. PlayStation 4. Llamen al 809-289-0100 para que participen. Y ya dijimos lo que vamos a... ¡No! ¡No! ¡Adivina quién! ¡Oh! ¡I love it! ¡I love it! O sea, si no han jugado... ¡Adivina quién! Estuvo siempre tengo que aterrizar cuál es el juego, que se me olvida. No he admitido la verdad. Tendremos un personaje aquí de incógnito en cabina. Ustedes serían que adivinar cuál es, haciendo todas las preguntas que puedan. Y nosotros solo podemos responder con sí, no o irrelevante. ¡That's right! Y así se van acercando más. ¿A quién es ese personaje? Y si lo adivinan, pues entran a la tómbola. ¡Awesome! Bueno, Alain, musiquish, porfa, please. ¡Oh! 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 ¡I love it! Who let the dogs out? Who? 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 Who let the dogs out? Who? 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 Who let the dogs out? While the party was nice, the party was bumping. Hey, yeah! Yip-e-i-o. And everybody having a bar. Ha! Yip-e-i-o. Until the fellas start their name calling. Yip-e-i-o. And the girls respond to the call. Ha! Ha! Who let the dogs out? Who? 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 Who let the dogs out? Who? 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 ¡Gracias! 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 Recibe el año con las auténticas rebajas de Ikea para que amuebles y decores tu hogar a precios aún más bajos en tus muebles y artículos de decoración del 26 de diciembre del 2018 al 28 de febrero del 2019 Ikea Tus muebles en casa el mismo día ¿Cómo can I say what I'm feeling? If I don't know how to move How can I say what I believe in? If I only believe in you I travel many worlds And I know what world to choose And my world is never changing If there's anything I can do Cause I found you I found you Cause I found you I found you Cause I found you Cause I found you I can't say what I'm feeling If I don't know how to move I can't say what I believe in If I only believe in you I travel many roads And I know what world to choose Now my world is never changing If there's anything I can do Cause I found you I found you Cause I found you I found you Cause I found you Cause I found you 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 When I wake up Wake up Wake up Yeah The morning big Porque tus mañanas Ya no serán igual Es cuestión de saber Que cuando juegas el nuevo Adivina quién Bienvenidos Adivina quién Tu oportunidad De entrar en la tómbula Para ganarte un PlayStation 4 ¿Un PlayStation 4? ¿Y cómo tienen que hacer Los oyentes o llamantes Para ganarse Ese PlayStation 4? Bueno, los llamantes Ustedes llaman al 809-289-0100 Y básicamente Tenemos aquí Un personaje Preseleccionado En cabina Ustedes llaman Y arrancan A hacer preguntas Por un minuto Enterito Pero Seni, Andrés Y yo, Meg Solo podemos responder Si, no O irrelevante ¡Correcto! Y bueno Si después del minuto Logran adivinar Ese personaje Entran a la tómbula Muy bien ¿A la qué, man? A la tómbula A tómbula Vamos a tomar inmediatamente La primera llamada Y dice así ¡Hola! 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 Buenos días ¿Con quién hablamos? Con Yama ¡Yama! ¡Yama! ¡Wow, Yama! ¡Qué voz más tierna! Yo pensaba que tú eras una teenager Pero es que esa era voz de Yama Esa era voz de Yama ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué fue? ¿Se olvidaron de ti? ¿A qué? Imposible Never Meg ¿Yama, cómo estás? Meg Bien Qué bueno, qué bueno Viendo los que amanecieron muy físnos Yo no, yo no Yo estaba loco Con Yama para reírme Definitivamente Te quedas una hora y diez minutos Para meter la pata Ok, vamos a apostar A ver, ¿cuándo es que yo voy a meter la pata? Cuando yo me siento aquí A manejar los botones Y los controles Ahí está Yo voy a meter la pata fuertemente Bueno, Yama Vamos arriba con tu minuto Arranca a hacer todas las preguntas Ya Hombre Sí Sí Actor Sí Películas ¿Qué? Sí Perdón, películas de acción era Sí Ok Ok ¿Color de pies claro? Sí Ok ¿Película de superhéroes? Sí Ah, bueno ¿Con hijos? Sí ¿Mayor de 30? Sí ¿Menor de 50? Sí ¿Mujer? Sí No, no, no Sigue ¿De Marvel ¿La película? No No Ok ¿De DC Comics? Sí Sí Te quedan 20 segundos You're there, man Sigue, sigue You're there No No, falta Hay mucha opción, ¿eh? Sí Hay demasiadas Sí Vamos ¿Cuánto le queda a Yama? Uniforme azul No Cinco Cuatro Rojo No Dos Uno No Cero Cinco segundos para decidir Ay Un nombre Tira ahí a quien sea Nombre Cuatro Tres Henry Cavill No Pero mira, tú eres una dura en esto, Yama Porque, wow, cuántas preguntas No, te felicito Inteligentes La próxima llamada me imagino que va a ser una pregunta Ay, gracias, Yama, por tu llamada Mejor suerte para la próxima y vamos con el segundo chamante Hello Hola 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 Hola, si estás al aire Es Karol Es Karol Buenas tardes ¿Todo bien de este lado? ¿Estás lista para jugar? Es el mismo personaje, ¿ok? Ya, Yama dio muy buenas pistas Suerte, aquí vamos Ok, si el traje es negro Sí 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 Ajá Te quedó un minuto casi Ya tú sabes, pero tienes que buscarlo bien Sí, respira abajo, ¿no? No No ¿Qué? ¿Ten habla? No 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 Claro Tenías casi un minuto enterito Aprovechen su tiempo Para las preguntas Ay, Dios mío Es que cuando uno está seguro Una más Sí Una más Ok, vamos a tomar una más Aquí viene la respuesta Hello Hola Eso está tomándose un minuto Tranquilito Él anda manejando por los vidrios abajo Sí, pero en el aire Sí, sí, sí Ok, próxima llamada Hello Eh, bueno, buen día Yo Buen día, buen día ¿Con quién hablamos? Daniel, Daniel Daniel ¿Cómo te encuentras? Daniel, Daniel Todo bien, todo bien Qué bueno, qué bueno ¿Estás ready? Seguimos con el mismo personaje Y dale pa' allá Ok Cyborg ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, ya, perdió ¿Qué? ¿Qué? ¿Cyborg? No Estoy preguntando Estoy preguntando No, es que no se puede preguntar nombre Es un adivin Ya sabes tu nombre Cyborg, el robot El robot Solamente al pasar el minuto Es que puedes decir cuál es tu guess Si lo dices antes de tiempo Pues se pierde la oportunidad Al menos que sea correcto Al menos que sea correcto, obviamente Pero si, no Ya no puedes seguir preguntando Pero ese tú es Por eso es que me gusta que escuchen La anterior Porque Acoma no tiene un disfranero ¿Qué hacemos? ¿Tomamos una mano? No Sí Él usa su minuto Podemos coger otra llamada Ok El poder de convencimiento Hello Hola Hello Hello ¿Con quién hablamos? Con Ara Ay, Ara ¿Cómo estás? How are you guys? Very good ¿Y tú? Estamos bien, estamos bien Despiertos Qué bueno, qué bueno Pues así despierta Arranca tu minuto Ok Vamos a ver, vamos a ver Tranquila, tiene un minuto Tiene traje negro en las películas de DC Correcto? Ajá Ella no usó su minuto completo Pero dijo el nombre correcto Así que Ara ¿Qué me estás haciendo en la tómbola? Estás en la tómbola de Felicito Ara, guau ¿Cómo te sientes, Ara? Bien Qué bueno Qué bello Que tengas feliz lunes Y felicidades nuevamente Gracias Ay, qué chulo Muy bien, señores Pues hasta aquí Adivina quién Y cuando regresemos Prepárense Porque tenemos segmento nuevo Nuevecito Nos dicen que estábamos demasiado serios Con el Morning Beat Ketchup O sea, el Ketchup está muy serio Sí O sea, nosotros no somos así tan serios Pero es importante que estén informados Pero qué tal si los desinformamos un poco ahora Por ahí viene Fake News Oh my God, señores Nuevo segmento nuevo de paquete Se llama Morning Beat Fake News Donde, bueno Nos vamos a enterar de todo lo que rodea por ahí O sea, de los chimes De los rumores No El fake Nos vamos a confundir completamente Nos vamos a enterar de lo que no Está pasando Pero como que rumores que andan Que no son verdad No ¿Cómo es ese fake? Es tan real Si está pasando O sea, tú a ver Que Meg llegó a la luna Fake News Es real El segmento No ha empezado Y Meg está confundida Así que ya saben Prepárense para lo que vienen por ahí Y si quieren usarlo a su favor Pues pueden llegar a la oficina Diciendo todo lo que se enteraron Que no está pasando En realidad Ok Vámonos con música Dime la música Vámonos con 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 música ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos al Morning Beat Fake News, donde te damos las noticias falsas del momento para que te mantengas mal informado de todo lo que te rodea. Y comenzamos con las noticias de hoy. Bueno, el virus de la gripe que anda afectando a los ciudadanos de todo el país ha declarado que él no es culpable de ninguna tos, catarro o ningún otro síntoma malo. De hecho, según el virus, él dice que en realidad él no anda tanto. Se ha quedado en casa viendo Netflix y no ha salido en ninguna parte. También dice que está cansado de que la gente le pegue cualquier achaco. Así es, por otro lado tenemos al CEO, magnate y dueño de Amazon, Jeff Bezos, que se divorcia de su esposa en lo que se predice que será un divorcio millonario. Al abogado de la esposa se le escuchó declarando, por varios testigos, esta ha sido la mejor picota de mi vida. Cuando termine este negocio me retiro y me compro una casa en Punta Cana. En otras noticias, una joven en Instagram borró la última foto que subió en su cuenta porque aparentemente no le dieron suficientes likes. La joven prefirió borrar la foto e intentarlo en otro momento para recibir más likes. Lamentablemente, muchas personas se dieron cuenta de lo que tramaba y ahora están protestando. ¡No queremos reposteos! ¡No queremos reposteos! ¡No queremos reposteos! ¡No queremos reposteos! O sea, señores, hemos hecho una freca. ¿Cómo se atreve a decir que sube esa foto por segunda a ver cómo que nena, señores, va a tener que pagar y a la consecución de sus acciones en sangre? Ya lo sabe. Entonces, la joven de la cuenta puso su cuenta en privado y no ha hecho declaraciones desde entonces. Ahora pasamos al clima. La brisita navideña todavía se hace sentir y, según expertos, puede que dure un par de semanas más. El clima, por lo general, se mantendrá igual, pero si notan algunas bolas de fuego cayendo del cielo, despreocúpense. Es una actividad muy normal de esta época. Pueden salir a tener un picnic sin tener miedo a ser incinerados. Sí, señores, ya eso es todo por este The Morning Beat Fake News. Recuerden que las noticias sean falsas. No significa que no sean importantes saberlas. Eso es exactamente lo que significa. Qué pasadito estamos, eh. Oh, Dios. Bueno, pues no se muevan de ahí porque cuando regresemos... ¿Tienen su café, chicos? ¿Tienen su café? ¡Coffee! ¡Got it! ¡Tiene el coffee break! Y el tema va a ser... ¿Ustedes ya desmontaron su arbolito de Navidad? No, mentira, mentira. Pero, señores, desmonten el arbolito. Ya está bueno. Estamos a mitad de enero. Es que da mucho trabajo ponerlo. A mí me da pena, señores. Es todo un trabajo ponerlo. Tú lo ves el año entero. Déjenlo tomar. Da trabajo quitarlo también y guardarlo. Y pongan las decoraciones como de Easter o algo. I don't know. Bueno, vámonos con musiquita y regresamos. ¿Qué pasa aquí en The Morning Beat? Viene el coffee break. A participar con nosotros. ¡Gracias por ver! 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 ¡Alguien! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Este café está delicioso! ¡Mmm! ¡Despertándonos más todavía! ¿Pero por qué tú lo estabas masticando? No, no, yo lo estaba sabiendo, como un, como que se llama, el Cookie Monster. Bueno, me recordaste que fue a Bugs Bunny, en realidad. Ay, Dios, como una zanahoria. Anyways, bienvenidos al Coffee Break. Ustedes también pueden opinar ahora cuando demos el tema, llamando al 809-289-0100. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, guys? Hey, Anders, cuéntame. Bueno, algo que está trending ahora es el tema de R. Kelly, que tiene su, tiene un historial de, ¿cómo se dice? Improprieties. Inapropiados. No, bueno, actos sexuales no apropiados e ilegales con menores. Y ahora, actualmente, está en el tope de los charts de música. No. Vendiendo más que nunca. Ay, Dios mío. Más famoso que nunca, más popular que nunca. Y las, hay mucha, ahora, el público, igual que celebridades, están vueltos locos. Porque él no debe de poderte, pero. Ay, mamá. Empezando de una vez, tú estás de acuerdo de que él tenga la oportunidad de hacer lo que está haciendo en cuanto a su negocio, su carrera, mientras ha hecho esto en el pasado y también recientemente. Que no me hace nada de sentido, por eso estoy de acuerdo, porque si él tiene el talento de hacerlo, lo está haciendo. Ya es la realidad, ya está topping the charts. Y vamos a poner la pregunta un poco más amplia en el sentido de que ustedes, oyentes, si, por ejemplo, un actor como Kevin Spacey, después que hizo lo que hizo, o Johnny Depp, después de lo que supuestamente también hizo con Amber Heard, que le dio golpe o lo que sea. O sea, el punto es, ¿tú ves a ese actor diferente o no verías sus películas? O R. Kelly, ¿tú escucharás sus canciones después que hizo esto? Esa es la pregunta. Ok. Go Cosby. Ok. El número para llamar y opinar sobre este tema es 809-2890. Y antes de emitir mi opinión, vamos a tomar la primera llamadita de una vez. Let's do it. I love it. De una vez. Hello, hello, chicos. How's it, Miguel? Yo. Qué raro, no me lo esperaba. ¿Cómo estás? Feliz lunes. Gracias, gracias. Estoy muy bien y sé, chicos. Ay, bien. Bien, gracias. Ya aquí con cafeína, cafeína en el sistema. Es lo importante. Exacto. Cuéntanos sobre este tema. Bueno, chicos, desde el punto de vista, el arte que yo consumo, dígase el cine y la música, yo encuentro que forma parte de mi personalidad. Y una persona y un artista favorito mío, por ejemplo, Nick Blosky, de Jepre Cramo, si ella comete un crimen, lamentable, y ese crimen yo encuentro que es grave y grosero, pues, o sea, inconscientemente la voy a ver de diferente manera, porque para mí, o sea, no representa algo bueno, ¿tú me entiendes? Independientemente de que sea una buena característica artística, yo no la veo diferente, simplemente. La veo diferente, pero no dejas de verla. Sí, dejo de verla. Deja de verla, dejo de verla. No me sentiría como dos, como cinco veces antes de una persona que es adentamente criminal. Pero, ¿qué pasa cuando es artista? ¿Qué pasa cuando es artista que él dejaría de ver? Se gana un Oscar, la película gana 400 millones de dólares, o sea, ese es el punto. Sigue siendo buena como en su trabajo. Sigue siendo, sigue siendo, sigue siendo, si es talento, si es talento, si es talento, no hay vuelta atrás. Pero, José Miguel, ¿te ha pasado con alguien, por ejemplo, que tú admiras? Por ejemplo, Chris Brown, que le dio golpe a Rihanna, o sea, eso, por ejemplo. Él se ganó 20 Grammys después de eso, el talento, el talento. No, claro, pero yo digo José Miguel en, o sea, José Miguel en específico, o sea, si ha dejado de escuchar a alguien. Si le ha pasado. Bueno, este, ¿qué decirte? Bueno, con Chris Brown me pasó, o sea, pero yo lo digo diferente. O sea, una persona que le da golpe a una mujer, y que yo consumo a su arte, ok, no deja de ser un gran artista. Claro. Pero como, como, como ídolo a seguir. Le perdimos respeto. Exactamente. Exacto. ¿Y qué pasa cuando cumplen su pena? Decreta por la ley. Es otro coffee break. No, pero, no, claro que no, claro que no, él cumplió su pena, él cumplió su pena. Lo que le dijo la ley, que nosotros otorgamos el poder de decirnos a nosotros cuál es la consecuencia, él la cumplió. Ok. Él duró 180 días en community service, duró tres meses preso, con asesinos y violadores, salió a escribir música, ganarse con Miami y comprase 20 casas más. O sea, él cumplió la pena. Entonces, ya, ya la policía le dijo lo que tenía que hacer. Lo hizo, y como quiera también. No, no, la pregunta es si tú le perdes respeto, porque el moral no es un papel que te diga, esto ahora no importa. O sea, si tú lo hiciste, es si uno consume la música o la película o el arte, ¿entiendes? En la experiencia de nuestra, de la humanidad que ocupamos, es que sí. Entonces, Miguel, ¿te quieres decirles algo, Andrés? Bueno, Andrés, que sí, independientemente, independientemente haya cumplido la pena. No quita de que sea un abusador de mujeres. Sí, eso es correcto. De mujer, en general. En general, porque independientemente, o sea, psicológicamente, el perfil criminal de un abusador, de una persona que agrede a la mujer, es un patrón que se sigue y particularmente hasta la muerte. Se controla por eso que está ahí, está en el subconsciente. O no cambia, a menos que reciba tratamientos para eso. Correcto. Ok, bueno, gracias, como siempre. Vamos entonces a tomar la próxima. A ver. Guay. Hello. ¿Con quién hablamos? Hi, Jonathan. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Welcome back. A ver. Yo voy totalmente en contra con lo que dice José Miguel, porque no es verdad que usted va a ponerse TV TV, I believe I can fly, y usted me lo va a gastar. Gracias. Gracias. Qué buen ejemplo, realmente. La música es la música, su vida personal. Es su vida personal. Si lo meten preso para el resto de su vida, lo metieron preso para el resto de su vida. No, no tiene preso. Pero no. Mira un ejemplo de aquí local, mira Omega. ¿Tú crees que Omega no es? Ah, no. Gracias. Un tollo de vida, pero eso es Omega. Bien. Omega de comida. Bien. Jonathan vino preparado con los packs. Bien. Gracias, gracias. Jonathan, mándame un WhatsApp. Te voy a darme un... Todos los rumores, todos los rumores de Michael Jackson. ¿Y usted cree que... ¡Pah! Durante corte, él es el artista más vendido de la década. Durante corte. Es que la música es la música, y eso es otra cosa. Y el caso, Jonathan. El caso de Michael Vick, que tenía los temas con el abuso de animales, con los perros, y las peleas de perros en su casa. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por esos puntos válidos. Vamos a ver qué más opina la gente. Otra llamada. Oh, my God. Oh, hello. Hey, guys. ¿Cómo están? Hey. ¿Con quién hablamos? Con Pedro. Hey, Pedro. Pedro. What's up? Todo bien. Con un sueñazo, pero bien. No te preocupes. Cuéntanos. ¿Qué opinas sobre este tema? Bueno, yo estoy en total de acuerdo con la última llamada, ya que, en verdad, una cosa no tiene que ver con la otra. 100% de acuerdo. En la carrera profesional de una persona puede no ponerse en juego, pero puede ponerse en juego a través de su integridad o lo que es, o si es gay o no, que muchos lo hacen, pero en la carrera profesional eso no se negocia. Estoy de acuerdo. John veo en la serie de House of Cards y veo el personaje de Kevin Spacey y es algo increíble. Ese fue el ejemplo que dimos aquí antes del segmento. ¿Yo puedo decir algo? Ok. Excelente. Gracias, Pedro. Gracias, bro. ¿Puedo decir algo? Claro. Perfecto. Estoy de acuerdo con las últimas dos llamadas. Estoy de acuerdo contigo, Andrés. Lo que no estoy de acuerdo es que después de haber hecho un mal acto, se multipliquen sus fanáticos, sus views, lo que sea. No es lo ideal para nosotros. O sea, es como que le está, y eso los culpables somos nosotros mismos, o sea, estamos mostrando que definitivamente mientras tú hagas algo mal, vas a tener más público y más seguidores. Bravo por nosotros. Uh, okay. Sí, no, eso está bien. Eso está bien. O sea, mientras sigamos así, pues los artistas van a seguir dando el mal ejemplo, independientemente de que haya sido por... Como Jardy B, tirando zapatazo. Exacto. O sea, hay algunos mal ejemplos que son porque ellos son así y hay otros que simplemente lo hacen adrede para ganar más fama. Y eso realmente a mí me molesta. No, y mucha gente sí lo hace y crean noticias falsas y... Lo hacen, lo hacen. Como que no voy a divorciar o me dicen, pero bueno. En eso yo no estoy de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo con que se aumente la fama porque hizo algo malo. Ahora, de que se le deje de seguir o no como artista, eso no tiene nada que ver. O sea, realmente, si te gusta su trabajo, si te gusta su música y lo quieres seguir disfrutando, sigue disfrutando. Simplemente no vaya para un cumpleaños en su casa o no vaya para un pajama party en la casa de Michael Jackson, pero compre el CD. Bueno, pues hasta aquí el Coffee Break. Gracias a todos los que llamaron y a los que se quedaron en línea también porque sé que hay muchas personas que querían opinar sobre este tema, pero el tiempo apremia y tenemos más cosas. ¿Con qué venimos, chicos? Por ahí regresamos con Dime Algo Bueno. Si nos has cogido para las redes sociales, allá es donde puedes decirnos algo bueno. Pero también puedes llamar al 809-289-0100 y contarnos en vivo con una llamadita. Algo bueno. Así que, ¿qué tal? ¿Más seguís? Bien. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 es el momento de sonreír. Gracias. 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 Hello. que disfrutes. ese nuevo empleo. Bueno, pues seguimos aquí. Bueno, pues seguimos aquí con las redes y nos escribe Julio Cava 01. Dice, lo mejor de este Dime Algo Bueno es encender la radio de mi carro cada mañana para escucharlo a ustedes. Alegrarme mi día. Así es. Gracias. Gracias por tu sintonía tan, como se dice, fiel. Fiel. Dios mío. Dios mío, qué sabroso. Me gustaría desayunar eso. Ay, sí, una pavita. Después, ¿qué importa? Tenemos a Isaac Ismael que dice, falta menos para el cobro, o sea, mañana. Oh, mañana. Tomorrow, baby. Para los que cobran los días 15. Acomódense, Meg y Sandy. Otra llamadita para aquí. A ver, hello. 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 ¿Qué? Tranquilo. Qué bueno. Cuéntanos algo bueno, aparte de estar tranquilo. Pues, aparte de que hoy cobramos aquí, mi sobrino aprendió a decir primero leche antes de papá. ¿Qué? ¿Qué? Aprendió a decir leche primero que papá, su hijo. No, no te sientas mal. Mi bebé dijo primero caca. Qué fuerte. Bueno, gracias por tu llamada, pero ok, qué bueno que dijo su primera palabra, leche. Así es. Seguimos con las redes. Gab Medrano dice, me aprobaron el anteproyecto. Hashtag casi licenciada. Fantastic. ¡Felicidades, Gab! ¡Felicidades, Gab! Gab. Tenemos a Miquel. ¡Ah, Miquel, Dios padre! ¡Mix! Miquel, ¿dónde está la pisa? Vamos a ver. Organizando mis vacaciones que llegan pronto, si Dios quiere. ¡No puedo creer! ¡Acabamos de salir de vacaciones! ¿Cómo que la tuya? Todo el mundo tú sabes. Le llegan momentos diferentes. Miquel, quiero tu vida. Seguimos con Le French que dice, me la pasé genial en Jarabacoa. Hashtag Campito Loving. ¡Oh! Me fascina Jarabacoa. Yo quiero ir a Jarabacoa o Constanza, algún lugar así que sea bien frito. Y en esta época debe estar en su punto. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Qué rico! Bueno, y tenemos a D-Lazy Ureña que dice, casi me mudo y saqué buena nota en un examen de doscientas preguntas que dura cuatro horas. ¡Guau! ¡Guau! D-Lazy Felicidades. ¡Guau! Tremendo examen ese. ¡Guau, guau, guau! Y bueno, pues, señores, hasta aquí. Dime algo bueno. ¿Tenemos algo bueno que decir por este lado también? ¡Tenemos inodoro nuevo! ¡Ah, las chicas! ¡Tenemos inodoro nuevo en el baño de las chicas! ¡Woohoo! ¡CMI! Eso es algo bueno. Highlights. Eso es algo muy bueno, señores. Este Dime algo bueno llegó a ustedes gracias a la nueva bebida hidratante Kai, que siempre cae bien. ¡Yay! Yo conocí algo bueno. Mi podcast con el actor Cristian Álvarez, Lenguas Calvas, acaba de llegar nuevamente a número dos en El País. ¡Chai Five! En El País. Escúchenlo, Lenguas Calvas. ¡Lenguas Calvas! ¡Congrats! ¡Awesome! ¡Chulísimo! Bueno, señores, de ahí no se muevan porque regresamos. ¿Con qué? ¡Cash Money! ¡Cachín! 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 No lo pegan, decimos es más o es menos y sucesivamente lo anotan y se van acercando cada vez más. Así que ese dinerito en enero siempre un dinerito extra cae muy bien. Así que vámonos con musiquita y regresamos con más aquí en The Morning Beat. ¡Cachín! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, Wilkin! ¡Ey! ¿Eh? ¿Qué tal? Muy bien, Wilkin por aquí. ¡Wilkin! Wilkin, what's up? Wilkin, tu bebida café y después de tomar café, exacto. Sí, wow. Sí. ¡Qué, wow! Cuánta energía, me encanta. ¿Cuál es tu número, Wilkin? Bueno, yo estoy un poquito perdido, pero andamos por 2,430. ¡Es menos! No estabas tan perdido. Vamos a ver otras llamaditas, Leo. Sí, viejo Wilkin. ¡Hello! ¡Hello! Josué, ¿cuál es tu número? Lo que pasa es que yo siento que él espera que nosotros digamos su nombre, como para ver si nosotros sabemos. Yo sé. Bueno, si yo te dejé a ti, para que no me acabe a mí. Espero más amés que otra cosa. No, pero si me lo digo yo, ¿ok? Josué. Dime, ¿cuál es tu numerito hoy? Él te va a subir el teléfono que te va. ¡Ay, ay! Pero Josué está casi en cabina, ya con un... Él tiene fichado a todo el mundo aquí. Josué, ¿cuál es tu numerish? Mucho numerito. ¡Es más! Vamos a ver otra llamadita, a ver si se acercan más. La última del día. ¡Hello! ¡Hello! ¡Llama! ¡2,427! ¡Es menos! ¡Ups! ¡Perdón! ¿Qué te dijiste más? ¡Tosí, tosí! ¡Es menos! Bueno, señores, pues hasta aquí queda, entonces el jackpot sigue esperando ese numerito. ¿Quién es que se lo llevará? Quizás mañana sabremos. Vamos a ver, pónganse la pila. ¡Sea más arriesgado! ¡Sea más arriesgado! Ya todavía tienen el rango, así que... ¡Dénele para allá! ¡Dénele para allá! ¡Dénele para allá! ¡That's right! Bueno, pues regresamos con Noticias Raras, also known as Weird News. Señores, vamos a dar un pedazo de noticia muy importante y verdadero, pero de una forma diferente, que se van a reír. Un pedacito, un pedacito. No se muevan. ¡Suscríbete al canal! 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 que es lo importante bueno por lo menos son las 9 de la mañana sobrevivimos el lunes apenas está empezando tranquilízate esta fue solamente lo que sí quiero decirles es que esta semana ay Dios mío que nervioso esta semana abro mi consultorio aquí ay 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 explícate explícate va a ser mañana ok o sea mañana señores de verdad entren a 100.1 FM en Instagram escriban un DM con cualquier tema que ustedes tengan que empiece con Dear Zenny exacto empiecen con Dear Zenny y empiecen a escribir esa problemática que ustedes quisieran resolver en su vida para entonces yo darles mi consejo profesional en base a mis 6 trimestres de psicología estamos poniendo estos trimestres a valer a valer pero claro y en base a bueno pues también nuestras experiencias personales porque aquí tenemos a los secuaces de Meg y Andrés que van a estar tomando nota y dando su opinión también para tratar de resolverte ese problemito por lo menos darte un poco de luz un poco de luz ok gracias queremos por supuesto pedirte que nos sigas en la 100.1 FM Santo Domingo en Instagram y también que descargues el app 100.1 FM Santo Domingo para que nos escuches desde tu celular donde sea que te encuentres tenemos un chat ahí también donde ustedes pueden comunicarse con nosotros y por supuesto quiero mandar saludos a David Torres que dice y ponen una canción de R. Kelly epic ay yo sé después de Coffee Break la vamos tirando y Jonathan dice la música siempre será buena pese a lo que haga su autor Best Song el Coffee Break siguió ahí en el chat de la 100.1 si quieres seguir con nosotros también pues entra y comunícate y ahora nos despedimos con una clásica es un dance dance bueno si no se han despertado todavía yo creo que con esto se acaban de despertar yo me voy a quedar aquí oyéndola después yo me voy yo también ok que tengan buen día peace